Ahora, estabais hablando de adolescencia. Estábamos hablando de la adolescencia, Diana, porque justo con Jackie platicábamos, ¿no?, que tenemos que empezar a mirar a esta etapa de la vida desde una forma mucho más compasiva. Está muy desprestigiado nuestros adolescentes, tenemos nosotros como adultos que acompañarlos mucho más. Hace poquito ya se ha mención de este post que hiciste, Diana, maravilloso, en donde decías, a ver, con los niños pequeños, ¿qué es lo que naturalmente te sale a hacer cuando están en una crisis? ¿No? Ah, mira, aquí está. A mí tampoco me deja entrar neuropsinfancia. Bueno, pues actualizamos, si te parece, actualizamos el Instagram y nos comprometemos a hacer uno a tres. ¡Ay, padrísimo! Sí, sí, súper. ¡Qué bien, qué bien! Y pues bueno, Diana, justo de esto estábamos platicando con Jackie. Que era, pues bueno, que tenemos que voltear a ver esta etapa desde una forma mucho más empática, ¿no? ¿Por qué tendremos tan desprestigiados nuestros queridos adolescentes, Diana? ¿Qué opinas? Y es que fíjate que hoy hablaba también, porque voy a hacer un directo con un abogado el viernes, me parece que es, que Antonio Lafuente, que habla también de la adolescencia, pero habla de la parte como más fea, digamos, ¿no? Porque es verdad que tenemos que hacer una mirada con otros ojos a la adolescencia, porque está muy desprestigiada, pero claro, como tenemos esa mirada y como además somos padres y de adolescentes, pero venimos con una educación anterior, nosotros también estamos incidiendo mucho en cómo es su comportamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una parte de la adolescencia que es fea y es la de la rebeldía, la de hacer cosas que no deben hacer, la de trasgredir la ley. Entonces, claro, en esas situaciones, al final, quien manda es la ley, o sea, quien manda es la norma, es decir, por mucha mirada bonita que yo tenga hacia mi hijo, si coge un coche, roba un coche y conduce un coche robado, no le puedo decir, cariño mío, la adolescencia es muy bonita, es una etapa de rebeldía. No, es que te va a caer la ley, vas a ir a, bueno, ya nos lo contará él, pero si eres menor de edad vas a ir a un centro, si eres mayor de edad ya tienes carga penal, o sea que, bueno, según lo que hagas. Entonces, quiero decir que esto es importante que los padres lo conozcamos. Pero claro, la manera en la que venimos mirando hacia la adolescencia y pensando que es la adolescencia condiciona mucho. Porque si yo me creo que lo que hace mi hijo es porque es rebelde, porque es contestón, porque tiene malos modales, le voy a tratar desde ahí. Y cuando le trato desde ahí, muchas veces pienso que los niños espabilan y lo que hacen es sentirse dolidos. Y cuando uno está dolido se porta peor. Totalmente, totalmente. Y entonces, no, esto es valiosísimo, Diana, desde ahí nosotros cambiar la mirada. Y entonces, seguro que esto nos hace tener intervenciones muchísimo más empáticas, mucho más compasivas, mucho más abiertas también. Son pequeños detalles, pero imagínate, claro, que llega tu hijo con 15 años y te dice pues yo no voy a estudiar porque estudiar es una tontería. Yo no pienso seguir estudiando. ¿Y qué te sale a ti como madre? Mira, vas a estudiar porque lo digo yo. Y si no, te pones a trabajar. Hombre, vaya tontería me vienes. Claro, si yo digo eso, tú que lo escuchas dices, no voy a estudiar, que te he dicho que no voy a estudiar. O haré lo que vosotros decís porque me obligáis, porque vivo en vuestra casa, en cuanto pueda me iré y entramos a una lucha. Mientras que se te dice no quiero estudiar porque es una tontería y le dices venga, vamos a hablarlo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema que tienes? De repente cambia todo porque tú ya no entras en esa lucha de poder de, es como, ni te voy a escuchar, qué tontería, ¿cómo que no vas a estudiar? O cualquier otra cosa. Entonces, esa es la mirada que decimos, no la manera de comunicarnos y de relacionarnos con ellos. Porque en el fondo ellos necesitan que nosotros nos comuniquemos de otra manera porque ellos están aprendiendo y todavía no saben. Totalmente. Y todavía no saben. Y hace un ratito hablábamos de esta cuestión de, pues bueno, del desencuentro que se produce, pero también de esta etapa de neurodesarrollo que también hay que voltear a ver, Diana. En donde todavía esta cuestión de la toma de decisiones, toda esta corteza, esta función ejecutiva que nos hace dirigirnos de una forma mucho más asertiva, mucho más creativa, incluso, pues todavía no está del todo consolidada. Nos comentaba ya aquí que esto se madora hasta los 25 años. Claro, claro. Era lo que te iba a decir, es que tú lo sabes, tú tienes formación y sabes perfectamente, pero claro, muchos papás que no lo saben. Y claro, cuando les decimos es que les estamos pidiendo cosas para las que su cerebro todavía no está preparado y encima en la adolescencia se produce todo un cambio. Esto es como, decimos muchas veces, es como su cerebro, es como un Ferrari sin frenos. Entonces, claro, es una locura o un ordenador, no sé, la carcasa del ordenador está cambiando, pero todavía el procesador es un antiguo. Entonces, por poner un ejemplo para que los padres lo entiendan, entonces muchas veces les pedimos cosas para las que su cerebro no está preparado. ¿Qué ocurre? Que como nos responden en determinados momentos como si nos entendieran, igual que nos pasa con los niños pequeños, que parece que te entienden y entonces tú dices, pues lo entiende todo, si mi niño es muy listo, muy inteligente, les presuponemos cosas que no son propias de la edad. Y eso nos pasa también con la adolescencia, que se nos olvida que su cerebro no está del todo maduro. Claro, claro. Una de las preguntas que me llegó mucho, Diana, y aquí comentan también que, bueno, se engancha uno en la lucha de poder totalmente, ¿cierto? Una de las preguntas que me llegó varias veces de formas muy diferentes es, ¿cómo podemos como papás vincularnos de una manera mucho más positiva, mucho más sólida con nuestros adolescentes? Para mí como terapeuta, Diana, uno de los sí o sí es documentarnos, saber, aprender y reaprender sobre esta etapa. Y yo diría más, yo diría primero desaprender, porque, claro, yo vengo con la idea, la idea preconceita, además me lo ha dicho siempre todo el mundo, pues ya verás cuando llegues a la adolescencia. Uy, eso es ahora que tiene 10, eso es ahora que tiene 11, no, eso es ahora, ya verás cuando tenga 15, ya verás cuando tenga 16. Entonces, claro, si tú me lo pintas así, yo me voy a esperar todo lo peor y a la mínima que haga mi hijo, va a haber un resorte aquí en mi cerebro que me va a decir, ya me lo habían dicho, ya sabía que esto podía pasar, ¿no? Y esto es como cuando vas a dar a luz y te dicen, uh, dar a luz es dolorosísimo, ya verás, prepárate. Entonces, ¿uno qué va? Con miedo, que no puede ser de otra manera. Pues es lo mismo, a la adolescencia llegamos con mucho miedo y encima llegamos con mucha presión de grupo, de sociedad, tal como está estructurada la sociedad donde la adolescencia está muy desvalorada porque es que además nos sale solo a los padres, como les decimos esto de, fíjate que es como una doble trampa, yo le digo a los padres, es que su cerebro no está del todo desarrollado. ¿Y qué oyen muchos padres? Ah, claro, se creen que son unos listillos y en realidad no saben de nada. Y entonces llegan al niño y dicen, ¿qué tontería estás diciendo? ¿Qué vas a saber tú de política? Anda, ¿qué haces opinando de esto? Sí, claro, tú vas a arreglar el mundo. ¿Por qué no tienes tu cerebro desarrollado? Claro, eso genera un rechazo, genera un golpe muy grande en su autoestima. Están en un momento muy vulnerable y es donde menos necesitan precisamente que les desprestigiemos o que les hagamos de menos. No se necesita nunca, pero en esta etapa precisamente es donde más perdidos están. Porque no son niños, no les tratamos como niños y encima les exigimos, les decimos, ya eres grande, no hagas tontería, no lloriquees, les decimos muchas veces, ya vas a llorar por eso, tan mayor que te crees y vas a llorar por eso. Les negamos las emociones. Se nos dice que no hay edad para llorar, ¿no? ¿Cuántos adultos lloramos? Y luego, sin embargo, hay que te perdí. No sé si me viste tú, se nos oye, ¿no? Ahí sí, sí, yo te escucho perfecto, Diana. Y digo que a veces eso, les decimos que no lloriqueen como niños, pero luego para otras cosas les decimos, no, esto es muy pronto, que tú todavía no tienes edad. Entonces, están ahí en un medio donde no tienen entidad, no tienen, y claro, necesitan separarse. Por supuesto. Y esta separación para encontrarse ellos mismos. Pero esto no quiere decir, es también parte de lo que siempre comento con los papás, esto no quiere decir que ya no necesiten tu ternura, tu apapacho, tu contacto, tu conexión, tu comprensión. Eso no, esta rebeldía que a lo mejor a ti te puede generar como esta distancia, es cuando, ¿no? Como dice la doctora Becky Bailey, cuando los adolescentes y los niños necesitan más amor, lo pedirán de la manera menos amorosa. Dejate. Y entonces. Dejate, qué bonito. Sí, sí, sí. Y esto es valiosísimo. Y es tan cierto, Diana, en esta etapa en donde hay tanto poder, el amor adolescente, ¿no? El adolescente va y va a ir a protestar, a luchar. Es que, fíjate, claro, donde realmente hacemos la prueba de fuego de que queremos a nuestros hijos es en la adolescencia, porque es muy difícil querer a alguien que te está tratando mal. Porque la adolescencia, claro, es que es lo que tú has dicho, ¿no? Es cuando te hablan mal, te contestan, te llaman pesada y ahí tú les tienes que querer, porque es cuando, como has dicho, se están portando mal, es cuando más necesitan, ¿no? Esto lo decía también Jen Nelson, que decía, ¿cuándo necesita alguien un abrazo? Cuando se siente bien o cuando se siente mal. Y muchas veces lo vemos como un premio, decimos, no le voy a dar un abrazo ahora porque se ha portado fatal, es ahora cuando lo necesita. Claro, claro. Y es justo este aquí que también, como papás, yo creo que tenemos que crecer personalmente y estar como bien seguros, con un amor propio, bien estable, con unas bases, así, porque aparte, Diana, viene el peso social en donde tu adolescente es bueno, eres buen papá. Tu adolescente te salió, ahí está también, como dices, la parte de volver, ¿no? De querer a los hijos y este peso. Y luego ocurre también que, claro, de la infancia recordamos poco, pero de la adolescencia sí recordamos más. Y entonces vienen muchos miedos de, menos mal que a mí me ataron en corto, que se dice aquí mucho en España, menos mal que mis padres o me dieron un tortazo o me prohibieron, porque si no, a saber qué habría sido de mí, ¿no? Entonces, en cuanto vemos que nuestro hijo intenta hacer algo similar, tendemos al control. Y claro, lo que digo es como intentar retener agua apretando con las manos, ¿no? O retener arena. Cuanto más aprietas, más se te escurre entre los dedos. Y eso es lo que pasa en la adolescencia. Cuanto más queremos controlar, más se nos pierden. Pero claro, viene el miedo tuyo, como has dicho tú, entonces hace falta que estemos preparados como adultos, porque se van a remover muchas cosas de nuestra adolescencia. Claro. Y esta cuestión también, Diana, en donde vienen a desafiar y a, como, pues mover un poco tú, a desestabilizarte, a ver la religión, ¿no? A ver desde un sentido un poco más espiritual y entonces ya te voy a empezar a cuestionar. Y, o sea, y esto ya el cuestionamiento, pues, incomoda porque los papás autoritarios o cuando están con este tema de control, pues, ¿cómo me vas a venir a cuestionar a mí? ¿Qué te pasa? ¿Qué maleducado? Que tú me estás preguntando eso y ya estás de hereje. No sé, o sea, viene... Sí, y además es que es matemático, pero en la adolescencia suele ocurrir. Si yo soy un papá que me importan mucho los estudios, vaya, pues mi hijo va a flaquear ahí. O si yo soy un papá donde la religión es importante, voy a hacer que te tambalen los valores, ¿no? Y van a hacer comentarios como, pues yo no creo en Dios. ¿Cómo que tú no crees en Dios? Si en esta familia hemos creído todos, pues yo no lo tengo tan claro, ¿no? O de repente salen con cosas, pues, me voy a hacer veterinaria. ¿Cómo te vas a hacer veterinaria? Si tu padre es abogado, ¿no? Y con cosas así que... Y en realidad lo que están es como probando. Fíjate, yo lo digo muchas veces, cuando eran pequeñitos se disfrazaban de Spiderman, de Batman y nos parecía gracioso. Se nos olvida que en la adolescencia también se están probando un traje. No quiere decir que se vayan a quedar con él toda la vida. ¿Cuántos nos parecemos al adolescente que éramos? ¿No? Yo... Si piensas las modas, los gustos, la música que oíamos, queríamos estar con los amigos. ¿Y ahora qué? Ahora somos adultos responsables, ¿no? Íbamos con traje o arreglados. No nos hemos quedado así. Pues nuestros hijos les va a pasar igual. Claro. Se nos olvida que esta cuestión es temporal. Que si bien, ¿no? O sea, que digo que hay algunos que pues se les alarga unos poquitos, unos cuantitos más años, pero también que hay que... Si hay una oportunidad para tener una moda diferente, incluso es la adolescencia que hay... Sí. Que hay tantos... Podemos también tener tanta libertad. Claro, tú imagínate, luego lo ves en un señor de 50 años tatuado con su flequillo, la punta el flequillo azul y aquí los piercing... Y se te hace feíllo. Mientras que si lo hace con 20, pues te hace gracia. Pues esto es lo mismo. Hay una época, yo cuando me dicen los padres... Pero es que la rebeldia, digo, es que la tiene que pasar ahora. Porque si no pasa la adolescencia a esta edad, un adolescente con 40 o 45 es más peligroso. Entonces, también hay que tener en cuenta que esa etapa de despegarse, de separarse de la familia, de buscar quién es, es muy necesario. Y en no luchar, Diana, ¿qué opinas de esto? De que los papás quieren ser los mejores amigos de sus hijos. ¡Híjole! También, ¿cómo se da? Entonces, hombre, empiezan, hay una de alianzas que dices, no, 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 por favor, si lo que necesitas es más dirección, tu contención. El que tú quieras ser el mejor amigo y estés ahí, este no le va a... Eso no va a favorecer el desencuentro que se tiene que tener en la adolescencia. Yo creo que no le hacemos ningún favor, porque en realidad es como que no estamos dando su espacio. Es como si íbamos pensando nosotros, quiero ser guay, quiero ser el papá guay, entonces voy a ser su amigo. No, déjale que tenga sus amigos. Sé el padre que tiene que estar ahí, el que le dé sostén, el que sepa que va a estar ahí para acogerle. Pero claro, eso no significa que no le vayas a escuchar y que no sepas de su vida, hasta donde te quiera contar. Pero si él sabe que estás ahí disponible, va a acudir a ti. Muchas veces lo que suele ocurrir es un rechazo, precisamente porque los padres, las madres, no tenemos otra vida más allá de nuestros hijos y nos genera muchísimo miedo el perderles, el que se separen. Es como un nido vacío, ¿no? Cuando llegan a la adolescencia. Y entonces nos lo tomamos todo como algo personal y nos lo tomamos como un ataque. Y se nos olvida que es su momento, es su periodo y tú tienes que ocupar otro lugar. Entonces, no te puedes sentir desplazado. Es que tú tienes que pasar al asiento del copiloto y dejar que ellos empiecen a manejar esa vida que tienen que llevarla. Qué bonito lo dijiste, Diana, pasarte al asiento del copiloto porque tú sigues también ahí al frente con ellos. Sí, es muy importante. Y este también, este duelo, ¿no? Que les da a los papás y que ya, ¿no? De ser así la figura idealizada, el que venía y el que rescataba y el más divertido, pues ahora ya no es tanto. Ya ahora, ya los amigos, pues ya empiezan a ocupar un lugar que tienen que ocupar también, ¿no? En una primera esfera. Hay un psicólogo aquí en España que me gusta mucho, Antonio Ríos, que decía algo así como, creo que fue Antonio Ríos a quien se lo oí, que decía eso que su hijo le dijo eres tonto y que tonto es mi padre, no sabe de nada y que cuando acabó la adolescencia volvió otra vez a escuchar a su padre y dijo, jolín, qué inteligente se ha vuelto mi padre de la noche a la mañana. Claro, no eres tú el que cambia, son tus hijos los que dejan entre comillas de escucharte o de verte de una manera y cuando pasa ese periodo de adolescencia que hemos dicho que se pasa, vuelven otra vez a mirarte de otra manera, ¿no? Y llega ese día en el que te dice, mamá, ¿en qué te ayudo? Y tú dices, uy, va, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues ha vuelto, ha vuelto otra vez para preguntarte. Pero van a tener una época en la que no se van a aguantar ni ellos y vale, no es fácil. Yo sé que no es fácil porque lo que digo, nos tocan muchos desplantes, es como la parte más fea. Cuando son pequeñitos, claro, hay muchos besos, muchos abrazos, mucha compensación y ahora es como déjame, dame mi espacio, déjame respirar, pero quiéreme, no te vayas, no me dejes, pero no te metas en mi vida, ¿no? Nosotros tenemos una cosa que se llama el traductor del adolescente donde hablamos eso precisamente para entender, ¿no? Muchas frases que nos lanzan, que como las interpretes, como te las lanzan, claro, te rompen porque te dicen, tú no sabes nada, eres una pesada, déjame. Pero si la sabes interpretar, lo que está diciendo es, no puedo conmigo, mamá, ¿qué hago aquí? Pero déjame que lo resuelva yo. Entonces, lo vives de otra manera. Totalmente. Y esto te hace acercarte de una forma mucho más empática también. Ay, Diana, no sé a qué hora nos vaya a cortar este... Es verdad, se me había olvidado. Claro, creo que deja hasta una hora y media. Claro. Ay, ¿y tú cómo andas, Diana? Porque sé que es tardísimo allá contigo. Sí, aquí son las... Si no me equivoco... No, para mí está bien, porque como yo pensaba que empezábamos a las 10, pues está bien, porque son las 10 y cuarto. Yo normalmente acabo los directos a las 11. Pero, bueno, si se cortara, quiero decir, cortamos en un ratito y como hemos quedado en volver a hacer otro, buscamos fecha para hacer uno a tres. Claro. Y seguro. Y además aprovechamos... Eso te iba a decir, aprovechamos a los papás que quieran hacer preguntas y que tengan dudas. Yo creo que 15 minutos nos llega. Si has empezado... Sí, empecé creo que tres y cuarto, nada más que no. Nada más estar al tanto ahí, que diga dos y cuarto, perdón, acá en México. Ah, pues entonces. Sí. Y pues, bueno, le damos hasta que nos cortemos. Bueno. Oye, Diana, qué interesante esto que nos estás diciendo de, pues como, de cierta forma también los traductor, este traductor emocional, este traductor de saber interpretar esas palabras, ver el fondo, ver no nada más lo que el mensaje directamente nos está diciendo, sino ver un poco más atrás. Esto también tan importante. Y que nos lleva... Sí, porque a veces es lo que digo, nos quedamos anclados en las palabras y escuchamos la palabra, pero no escuchamos el fondo, ¿no? Y es lo que digo, cuando los adolescentes llegan a este momento, además los padres lo saben, que sus hijos han entrado a la adolescencia porque suele ser, pues, después del verano suele coincidir tercero o cuarto de la ESO. Algunos ya, es verdad, que apuntan maneras antes. Hay otros que tardan un poquito más. Cada padre conoce a su hijo, pero al final lo notas porque vas notando ya, bueno, se ven cambios físicos, que hablábamos de pubertad, pero luego a nivel psicológico también empiezas a notar porque están, pues, se quejan por todo, todo les parece. A lo mejor vas a decir, vamos a ver esta película, esa película es un rollo. Ay, nada te parece bien, ¿no? Cosas así. Entonces, por eso digo, entender un poco por lo que están pasando y no quedarse en las palabras va a ahorrar muchísimas luchas de poder, porque si no, se nos olvida que hay un escritor, Jordi Rosado, ¿te suena? Sí, claro. Sí, sí, sí. Hace trabajos con adolescentes. A mí me gusta mucho y habla, dice algo así como que hay que usar el no una vez al mes con los adolescentes, una vez al mes. Imagínate, claro, me dicen muchos papás, pero si yo soy el señor, no, en mi casa, porque ¿puedo ir a no sé dónde? No. ¿Puedo comerme? No. ¿Puedo bajar? No. ¿Y cómo voy a decir una sola vez al mes? Y lo que nos viene un poco a decir es que tienes que pensar cuál es la guerra que quieres ganar para saber que tienes que perder otras tantas batallas, que no va a pasar nada, que no vas a perder autoridad, que le estás permitiendo que crezca, que tome decisiones, que se equivoque con algunas de ellas, ¿no? Porque si no, ¿cuándo lo va a practicar? Exactamente. Y al lado de ti, que es ahorita lo más importante y lo más valioso. A mí, Diana, hay una técnica que me gusta mucho, que siempre también comparto a los papás y maestros, que es escuchar en tres niveles. El primer nivel es escuchar por escuchar, estar abiertos a esta escucha activa que es de pronto también tan difícil de escuchar sin interrumpir. El segundo nivel es escuchar para darte un consejo, que los papás les digan a los hijos. El día que tú quieras venir a mí para que yo te dé un consejo, que sepas que aquí voy a estar para escucharte y te voy a dar un consejo. Y el tercero es escuchar para intervenir. El día en el que tú sientas que no puedes resolver tu problema, el conflicto, la situación en la que te encuentres, con los recursos que tienes a la mano, que sepas también que aquí estoy para ayudarte a intervenir. Pídeme de qué forma quieres que te escuche. Y entonces, de esa forma, pues también imagínate qué rico tú como hijo llegar y decir, mamá, papá, nada más quiero que me escuches por escuchar y no quiero que me estés diciendo nada, ni que me vayas a preguntar, ni que me vayas a cuestionar, nada más quiero desahogarme, vomitar emocionalmente con alguien que de aquí no pasé y se acabó. Porque es que lo has dicho muy bonito, mira, por aquí lo están diciendo porque es esa escucha activa que no nos ha enseñado nadie, nadie nos ha enseñado porque de hecho cada vez que alguien acude a nosotros sentimos que tenemos que ayudar y sentimos que la ayuda es dar una respuesta. Entonces viene nuestro hijo, incluso nos pasa con la pareja a decirnos algo y apenas, y esto además está estudiado, dicen que no sé si escuchamos unos nueve segundos, una cosa, si me parece que es muy poquito, ya estamos pensando en la respuesta que vamos a dar. Con lo cual nos estamos perdiendo mucho de la información y como dices tú, simplemente escuchar. Y hay una cosa que a mí me gusta mucho decirle a los padres y es que cuando tengan que hablar con sus hijos, en vez de decirles, quiero hablar contigo, ven, tenemos que hablar, que les digan, te quiero escuchar. Cambia mucho decirle a alguien, me gustaría escucharte, ¿vale? Porque es abrir las vías y es abrir la puerta de, venga, estoy aquí para escucharte, no te voy a juzgar, no te voy a hablar, no es que quiera hablar, es que te quiero escuchar. Diana, qué hermoso y poderoso este mensaje. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos, lo que sigue después de una mala conversación o de un regaño o de ponte los pelos de punta es, tenemos que hablar, ¿no? O sea, es esa frase que te paraliza. En vez de, te quiero escuchar, ¿no? A partir de ahora es, te quiero escuchar. Te quiero escuchar, ¿cuál es tu punto? ¿Qué traes? Venga, abramos la comunicación en ese sentido. Tenemos tanto, tanto que, pues que reeducarnos, como bien nos dicen, que ves aprender, ¿no? Y que reeducarnos también nosotros como padres, como terapeutas, como cuidadores, para realmente tener un acercamiento a esta etapa que va a liderar el mundo después de toda esta ola de emergencia sanitaria, Diana. Fíjate, y lo decía antes, Jackie, es que queremos que las cosas cambien, pero primero tenemos que hacer un cambio, ¿no? Porque queremos que cambien sin cambiar nada. Y nada cambia si nada cambias. Entonces, hasta ahora ya hemos visto lo que más o menos funcionaba, ¿no? Pues vamos a probar una cosa nueva, vamos a probar a escuchar, en vez de hablar tanto, vamos a hablar más desde el yo, yo necesito, yo deseo, me gustaría, en vez de coger y decir, es que tú siempre, es que tú haces, es que tú, que al final es una queja, es una réplica, es un reproche, mientras que de la otra manera es más sincero. Es, yo como padre tengo miedo de que te pase algo, yo, yo tengo miedo. Y entonces me gustaría que me dijeras qué plan tienes tú y cómo lo vas a hacer. Y entonces, que tu hijo te diga y a partir de ahí toméis una decisión. Pero hay que estar abiertos a escuchar y hay que ser sinceros porque, es lo que te decía, hay una dinámica que hacemos desde disciplina positiva que está muy relacionada con esto. Y es qué diferente es cuando tu hijo viene y te dice, por ejemplo, mamá, este fin de semana voy a beber. Y tú le dices, mira, no me cuentes más, ni se te ocurra. Una tontería, no me digas, a que tú cojas y le digas, eso que estás diciendo me da miedo, pero quiero escucharte, cuéntame. O sea, a lo mejor luego ni bebe. A lo mejor lo que quiere saber es qué opinas, qué le puedes decir, o incluso él mismo, ¿no? Cuando, esto es muy bueno, cuando le permites a alguien que hable, él mismo se tiene que esforzar en transmitirte la información. Y entonces está buscando cómo hacerlo sencillo, cómo contártelo para que te llegue. Y es un trabajo muy, muy importante para ese desarrollo de la corteza prefrontal que queremos que hagan nuestros hijos. Por supuesto. Y el ayudarlos también, Diana, a trasladar sus quejas en peticiones, que es también algo de disciplina positiva. El decir este mensaje yo, el yo me siento, por ejemplo, yo manejo, Diana, aquí el esquema de la palabra ámate, que involucra las cinco principales emociones. A para el amor, M para el miedo, A para alegría, T para tristeza y E para el enojo. Y ahora en la pandemia le puse la resiliencia. Entonces ahora es amarte. Amarte, qué bonito. Amarte. Y entonces trato, gracias Diana, trato con los adolescentes y con los niños de emplear estas emociones en su vocabulario porque de verdad me encuentro muchas veces con chavos en terapia y les digo, a ver, vamos a nombrar todas las emociones que te sepan. Tres. Todo es tristeza, todo es enojo, todo es estrés. Digo, no, hay muchísimas más. Cuando también impactamos y les ayudamos a incluir en su vocabulario las emociones, por ejemplo, en este caso, amarte, podemos ayudar entonces a trasladar las, pues, las quejas en peticiones de una forma mucho más eficiente. Por ejemplo, yo me siento, como esto que dices, yo siento miedo. ¿Cuándo? Cuando tú me comentas esto. ¿Por qué? Porque no sé, me aterra que algo malo pudiera sucederte. Te pido que la próxima vez que lo hagas me lo vuelvas a comentar. Igual voy a seguir teniendo miedo, pero igual voy a saber. Exacto. Es una de las cosas más importantes cuando queremos, además, influir en nuestros hijos, porque en el fondo lo que queremos como padres es influir. Realmente, cuando los hijos llegan a la adolescencia, la parte educativa más grande ya está hecha. Se hizo en los años anteriores. Entonces, ahora lo que queremos es influir. Es que lo que les digamos les quede. Y les queda, porque muchos padres piensan que no. Cuando el hijo responde de mala manera y dice, va, eres una pesada, tú no sabes nada, pensamos que ha caído en saco roto. Pero no es verdad. Se van con eso ahí en la cabeza. Por eso es muy importante cómo lo hagamos. Porque si lo haces desde el respeto, desde el yo siento, desde la empatía, y le dices, yo tengo miedo que te pueda pasar algo si subes en el coche de un amigo que haya bebido. Igual como dices tú, lo va a hacer. Pero eso lo va a tener ahí y a lo mejor se lo piensa y no sube. Dice, sé que a mi madre le daría miedo. Entonces, es verdad que cuando llegan a la adolescencia, por propio desarrollo y de corteza prefrontal, cerebral y de cambios que tienen, no tienen ese sentido del miedo. O sea, ellos tienen un sentido de que lo controlan. Es que esto es así. Ellos creen que controlan, creen que lo saben todo. Y es propio de, o sea, es como la película esta de rebelde sin causa. Es que no existe la rebeldía con causa, ¿no? No te puedes imaginar un rebelde con causa así. Quiero decir, no, Gisdin. Es que es así, porque no la hay. Están en ese momento de revolución total. Y claro, para eso tenemos que estar nosotros como padres. Para poderles influir y para poner un poco de cordura en ese mundo que para ellos ahora es, yo lo domino, yo lo controlo todo. Pero si lo piensas bien enfocado, esa energía que tienen los adolescentes es la que cambia el mundo. Porque de hecho, en manos de adolescentes es donde se han producido los mayores cambios, las mayores investigaciones. Chicos jóvenes que han querido investigar algo, cambiarlo, modificarlo, y han sido los que han tenido el empuje y la energía para hacerlo. Y se nos olvida eso, ¿no? Porque ya cuando tienes 40 y dices, esto ya es muy mayor para esto, esto ya me pillamos y no sé qué. Pero míralos ahora cómo se manejan con las nuevas tecnologías, con el deporte, con la salud, con el medio ambiente, el compromiso que hay. Pero claro, hay que alentarlo, no desanimarlo. Porque muchas veces lo que hacemos sin darnos cuenta es desanimar en vez de alentar. Totalmente. Me preguntan si se va a quedar grabado. Por supuesto que se va a quedar grabado. Sí, esperemos que no se corte. Sí, sí, sí. Y sí, esta cuestión de que hay que alentar y también cómo regresarnos un poco la mirada a nosotros también, Diana. Yo aquí en México recibo, pues bueno, en mi consultorio de pronto a los papás, su motivo de consulta es que su hijo es un adolescente. Y yo, ¿cómo? Es que está adolescente. Y yo, pues, qué padre, ¿no? Venga, pues vamos a aprovecharlo a todo. No, es que ya no puedo. Y como con esta mirada muy hacia afuera. Muy en donde yo estoy como papá, pues en una posición en donde es muchas veces inalcanzable también para ellos. En donde no me muestro tan accesible. Y entonces creo que también cuando volteamos también el espejo a los papás y a ver, ¿tú qué estrategias estás trabajando? O ¿qué has trabajado? Porque ahora toca confiar en lo que has educado. Y entonces ahí es donde muchas veces, este, como papás, pues se pueden enquebrantar y decir, híjole, es que ahora que sigue. O ¿de qué manera puedo seguir influyendo de manera cotidiana, a diario? Seguir yo, papá, ejerciendo ese control que me hacía, pues, tener una fantasía de bienestar, ¿no? Eso es. Porque al final... De dominar la situación y de ser yo el que manda. Y ya no es así. Y esto, claro, ocurre yo. Lo que más me encuentro, que no sé si te pasará a ti también, es que los papás me vienen diciendo que ya no les funciona nada. Porque hasta ahora les decían, si no comes, no te doy no sé qué. Si no apruebas, te quito el móvil. Si no sé qué, no vas con tus amigos. Y llega un punto en donde los chicos dicen cosas como, me da igual, quítamelo. Te voy a dar un tortazo, dámelo. Y al final los padres vienen diciéndome, ¿qué hago? Le he quitado todo y ya no tengo nada que quitarle. Entonces digo, qué duro, ¿no? Quitarle todo a tu hijo, qué más le quieres quitar. O sea, no podemos educar quitando. Exactamente. Exactamente. Le comentan aquí, tienen un cuestionamiento constante que es agotador, pero es fundamental. Igual es muy difícil. Sí, sí, sí. Es agotador porque da igual lo que digas, que van a poner la punta del este. Entonces, por eso digo que tienes que estar preparada para perder muchas batallas si lo que quieres es ganar la guerra. Que lo ideal sería no tener que luchar y no verlo como una guerra. Pero si tuviéramos que verlo así, piensa que es un momento donde tienes que dejarle también ganar. Porque si no, le estás convirtiendo en un perdedor. Y tú no quieres que tu hijo sea un perdedor. Le quieres preparar para la vida. No le quieres proteger de ella porque no le vas a poder proteger. Entonces le tienes que preparar para la vida. Y esa es una tarea difícil. Es que nadie dijo que fuera fácil y a nosotros no nos han enseñado. Por eso tú lo decías muy bien al principio, Diana, que tenemos que formarnos. Tenemos que ser padres de adolescentes hoy. Y para eso hay que prepararse. Claro. Hay que prepararse, seguir aprendiendo, que también de esto lo comentaba Yaki, es muy nuevo, Diana. Toda esta cuestión que estamos hoy platicando, disciplina positiva, disciplina consciente, todo este tema de la crianza respetuosa, qué pasa en el cerebro, las emociones, todo esto es muy nuevo también. Y entonces se vienen a otra vez a, pues, ahora tenemos más estrategias que hoy sabemos que llegan a un nivel mucho más profundo en los niños, en los jóvenes, y que tenemos que ahora sí volvernos a educar. Como que si nos estuviéramos rehabilitando, vamos, de una educación de la que hemos estado expuestos, ¿no? Que ha tenido a lo mejor ahí el factor de violencia. Claro. Que había cosas que estaban, claro, había cosas que estaban bien, había otras que no estaban mal y creíamos que estaban bien, porque claro, nosotros, esto es como se dice en España, cada uno ve la feria como le ha ido en ella, ¿no? Es como que según como tú lo has vivido, así crees que fue, ¿no? Y de hecho, hacemos muchas interpretaciones que yo decía antes, ¿no? Pues menos mal que a mí me dieron un tortazo porque si no, a saber dónde estaría yo. Bueno, pues a lo mejor a saber dónde estarías si no lo tuvieras, o a lo mejor eso lo podrías haber aprendido sin ese tortazo. Ya nunca lo sabremos. Pero estamos hablando de que a la persona que más quieres le puedes educar sin hacerla sentir mal. Entonces, esta es una frase de Jim Nelson que me gusta mucho que dice que de dónde hemos sacado la loca idea de que para que un niño se porte bien, primero tenemos que hacerle sentir mal. Y esto es algo que veníamos haciendo durante mucho tiempo, ¿no? Te decían, es que eres un vago, porque pensaban que así ibas a espabilar, es que eres un desastre, es que no te arreglas, es que no limpias, es que no ordenas. Entonces, así nos han enseñado, ¿no? Y así repetimos muchas frases nosotros a nuestros hijos. Y eso ya no sirve, porque no es igual la sociedad, porque hemos cambiado, hemos avanzado. Tenemos en nuestras manos ordenadores, en nuestra mano. Y pretendemos seguir educando con las herramientas de hace, pues eso, 50 años. Exactamente. Y con interpretaciones, como bien lo dices, Diana, con interpretaciones que continuamente queremos estar haciendo y que vienen como con este filtro de lo que tú quieres es ganarme, lo que tú quieres es que yo pierda autoridad, lo que tú quieres es controlar. Pero eso es miedo. No, no, no. Claro, pero eso es miedo del adulto. Y con miedo no puedes educar. Desde el miedo no puedes educar. Puedes tener miedo, que era lo que hemos dicho antes, me da miedo, pero desde ahí no se puede educar, porque es imposible, no hay aprendizaje. O sea, eso lo sabemos, que cuando hay miedo no hay aprendizaje. Entonces, si yo tengo miedo, lo que voy a hacer es activar mi cerebro más primitivo. Y lo que voy a hacer va a ser reaccionar, pero no actuar. Exactamente. Exactamente. Y Diana, nos preguntan aquí cómo hacemos para que colaboren. No quieren hacer nada, solamente sus cosas. Claro, pues lo primero, ver por qué no quieren, ¿vale? Entender que no van a colaborar como puede colaborar un adulto, porque las necesidades de un adulto no son las de un joven de 15, 16 o 17. Bajar la expectativa, porque muchas veces pensamos que no van a colaborar como puede y le vas a decir a tu adolescente, por favor, lava los platos y te va a decir, ay sí mamá, estaba deseando que me lo pidieras. Eso yo no lo he visto nunca. Si alguien lo tiene, por favor, que me lo diga. Pero eso no va a ocurrir, ¿no? Muchas mamás me dicen, es que se lo pide y lo hace a regañadientes. Bueno, déjale. O sea, quiero decir, quieres que lo haga, o sea, que lo haga de manera respetuosa y ya está, no le pidas otra cosa. Y haciendo muchísimos acuerdos, haciendo muchos. Mira, hay una cosa que a los adolescentes les encanta y es que los padres cumplamos los acuerdos. Pues con eso tenemos todo ganado, porque solo le tienes que decir a tu hijo, yo cumplo mis acuerdos, tú tienes que cumplir los tuyos. Somos un equipo y ya está, no hay más. Exactamente. Y eso también te hace sentirte parte. Te hace tener este estado de pertenencia del que creo que fue de lo que ahorita a los adolescentes se les privó, ¿no? Completamente esta pertenencia social en donde tenían un estatus, tenían la novia en el cole, tenían, o sea, muchísimas cosas que había alrededor de ellos y que de repente, pum, se les quitó por completo. Entonces creo que cuando los ayudamos y estamos en un nivel de colaboración y no de que vienes y me obedeces y yo pongo las reglas, sino que todos colaboramos, porque como bien lo dices, Diana, somos un equipo. Y entonces yo como papá, mamá, me voy a encargar todo el tiempo de que tú te sientas parte de este equipo, que construyamos entre todos una plataforma emocional de la que tú te sientes siempre bienvenido y a donde puedas voltear a ver en situaciones de crisis. El problema es que no nos damos cuenta, pero vamos creando distancia, porque nuestro adolescente nos habla mal, cuando viene a pedirnos disculpas le decimos no, ahora no, ahora déjame, con lo cual le rechazamos. Luego nos quejamos porque nos rechaza, pero le hemos dicho que nos deje. Entonces, al final esto es como una, me dicen muchos papás, es que llevo todo el día en casa y no me ha hecho ni caso. Y ahora a las 10 de la noche es cuando viene a hablar. Sí, ahora, es cuando quiera. Pues escúchale, porque ahora es su momento. ¿Y por qué tengo que escucharle ahora? Bueno, porque ahora él está disponible para hablar y tú eres la que estás entendiendo que es una etapa difícil para él y que es ahora cuando quiera hablar contigo. Escúchale y si no puedes, por lo menos hazle saber que te encantaría poderlo escuchar, que es un momento para ti importante y que ahora no puedes, porque no es el momento para ti. Y llega una cuerda. Vamos a buscar un momento donde podamos hablar. Pero ten en cuenta que vas a perder muchas oportunidades, por lo que digo, porque es que ellos están en un momento de continuo cambio. Y además es muy habitual que te digan, mamá. Y tú le digas, dime. No, nada. No, no, pero dime. No, no, nada, nada. Y tú te quedas diciendo, ya, ya no me lo ha contado. Ya no me lo ha contado. Pues eso me va a pasar mil veces. Mil veces. Sí, totalmente cierto, Diana. Totalmente, ¿no? No, pues ya, ¿qué crees? Que ahorita ya no. Y creo también esto que comentaste de las expectativas, Diana. Qué importante ajustar las expectativas a mi hijo, porque lo veo por quien es él. No por el que yo quiero y la sociedad dicta y lo que está aplaudido social. Porque te veo y porque te siento y porque te respeto y veo. Y quiero poner en ti el mayor potencial. Y eso es lo que yo como papá, ahí voy a estar, ahí tienes mi compromiso, ¿no? Pero ajustar nuestras expectativas a lo que son nuestros hijos y a respetarlos por lo que están continuamente siendo. Porque es verdad que de boca lo sabemos. Yo como madre sé que tengo que respetar a mi hijo, sé que él es dueño de su cuerpo, que pueda hacer lo que quiera. Pero cuando mi hijo llega y me dice, mamá, me quiero hacer un tatuaje, hago, ¿eh? No. A mí no me gustan los tatuajes. Claro, por eso se lo quiere hacer. Si a lo mejor si yo tuviera el cuerpo lleno de tatuaje, pues no le llamaría la atención. Pero claro, como a mamá no le gustan los tatuajes ni a papá tampoco, pues él se los quiere hacer. Entonces, ahí es donde yo tengo que demostrar realmente si lo que estoy diciendo es cierto o no. O sea, le respeto, permito que sea dueño de su cuerpo, de lo que quiera hacer. Entonces, ahí ahora, si es menor de edad, tengo que llegar a acuerdos y tengo que llegar a pactos. Te quieres tatuar, cómo lo quieres hacer, qué has pensado, sabes en qué consiste el tatuaje. Y todo esto no lo hago el mismo día porque desconectan a los cinco minutos, ¿eh? Ojo, yo esto lo digo aquí ahora, pero esto lleva un proceso, ¿no? Si tú le sueltas toda esta chapa al adolescente, ya te ha desconectado. Pero tienes que irlo haciendo poco a poco, ¿no? Y qué plan tienes, pues tal. Y sabes en qué consiste un tatuaje. Y cuánto y cómo vas a conseguir el dinero. Porque yo no te lo voy a pagar. O sea, también son este tipo de cosas que a lo mejor si yo estuviera a favor de los tatuajes, pues a lo mejor le decía te lo regalo por tu cumpleaños. Pero no es el caso. Entonces, es como si me dice que quiere dedicarse al boseo y a mí no me gusta el boseo. Pues a lo mejor no le compro los guantes. A lo mejor le ayudo a que ahorre. No lo sé. Cuando se dé el caso lo veré. Pero si le escucho y hablo con él y tengo una buena relación, todo esto va a ser mucho más llevadero. Y al final lo que decida mi hijo lo tengo que aceptar. Porque más tarde, más temprano va a ser dueño de él mismo. Y va a hacer lo que quiera. O sea, ¿qué quiero? Que se tatúe cuando tenga 30 que ya no vive en mi casa. Me va a doler menos. O sea, ¿qué diferencia va a haber? Es porque tengo miedo a que cometa un error. Pues entonces tengo que hablar con él. Y tengo que transmitirle mis valores y mis creencias. Y luego ya él tiene que tomar la última palabra. La tiene que tomar él. Habrá cosas en las que no pueda dejar que la tome él. Eso me gusta a mí mucho lo que lo dice Jorge Bucay en una de sus conferencias. Que los padres estamos para educar. Y a veces, si no podemos educar, tenemos que cuidar. Entonces, si a mí mi hijo me dice, pues voy a beber. Y si bebo, voy a conducir, pues no le voy a dejar. Le voy a decir, cariño, entiendo que quieras eso y no te puedo dejar porque te tengo que cuidar. Entonces, por eso digo que hay que saber qué batallas y qué guerras son las que tenemos que tener con nuestros hijos. Claro, claro. Tengo un comentario aquí que dice, adolescente con TDAH, cómo se maneja. Sin duda todo el TDAH, bueno, tiene sus retos. Bien lo dijiste ahorita. Se mantienen, ¿no? Poquitito tiempo también en la tensión. Ahí, a nivel pedagógico, que yo también luego manejo como estrategias, adquiero muchísima fluidez y efectividad cuando los acompaño a los chavos con recursos visuales, ¿no? También toda esta cuestión tan importante porque pues una imagen siempre te va a decir lo que tienes que, no te va a decir de más, no te va a explicar de menos, siempre va a ser asertiva, digamos, ¿no? Y te va a explicar exactamente qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, creo que por ahí hay una, hay estrategias, hacerse de tableros, de autonomía, que pues bueno, eso también sería otro tema para otro live. Para otro live. Y yo, fíjate que diría que que tiene que ser exactamente igual, o sea, nuestro trabajo como padres tiene que ser el mismo, solo que es necesario que sepamos en qué consiste el TDAH, ¿vale? Porque muchas veces los papás recibimos eso como una etiqueta o incluso como una sentencia de muerte, pero no hacemos nada. Entonces, una vez que tú tienes una valoración y un diagnóstico de un TDAH, tienes que conocer qué consiste. Y una de las cosas que te dicen del TDAH es que tienen un desfase de la función ejecutiva de dos años con respecto a niños de su edad. Por lo cual, si tengo un chico de 15, tiene una función ejecutiva propia de uno de 13 y, sin embargo, está cursando o está haciendo estudios de uno de 15. Le va a costar mucho más. Por eso, a veces, incluso a estos niños, a los padres se les aconseja que repitan un curso. Y no es nada malo, no hay que verlo como una tragedia al revés. Hay que acompañar a nuestros hijos y decir, va a ser mucho más cómodo, estar más motivado, porque vas a ver que consigues más logros. Y eso te va a hacer que no abandones los estudios. Si le llevamos forzado y encima como padres no sabemos ese esfuerzo, porque no se ve. Porque yo lo digo muchas veces, si yo me rompo un brazo, a mí me ven la escayola. Entonces, la gente me ve por la calle. ¡Ay, qué te pasó, pobrecita! Pero, por ejemplo, cosas como el TDAH o, no sé, decirte, pero no se ven. Entonces, lo que se ve es un mal comportamiento, un niño que no está educado, un niño que responde de mala manera, un niño que se le olvidan las cosas porque es un despistado, porque pierde la chaqueta continuamente, porque le dices que esté pendiente de su mochila. Y eso estigmatiza mucho a los niños y les daña mucho la autoestima. Y entonces, tenemos chicos con TDAH, con un cociente intelectual por encima de la media, que es lo que suele acompañar el TDAH, pero luego la autoestima es muy pobre. ¿Y con qué la suplen? Con humor, con comportamiento disruptivo. Y los que no lo sabemos, lo interpretamos como mala conducta. Y al final, sin darnos cuenta, nos cargamos a ese chaval. O sea, claro. Claro, porque también es esta parte emocional y esta parte social de la que también están como diferidos. Y entonces, van a ser completamente lo que sea por pertenecer a su grupo social, por alcanzar lo que el reto de la edad trae. Y entonces, es preferible pertenecer, aunque sea de una manera negativa, por decirlo así, que no pertenecer. Y entonces, mejor hacer esta cuestión disruptiva o empezar a llamar la atención. Y como bien dices, a lo mejor esto que no se ve, es mucho más fácil de tratar, de ser empático, de acompañar. Pero qué importante es siempre informarnos, saber de qué va, saber de qué se trata, saber qué puedo esperar otra vez el tema de las expectativas. Claro, porque imagínate, a ti te dicen que tienes un hijo con diabetes y te informas de qué es insulina, de cuántas horas se tiene que pinchar, de qué tiene que llevar por si acaso. Y sin embargo, de TDAH se nos olvida. Y yo a mí en esto, por ejemplo, me gusta mucho José Ramón Gamo o Rafa Guerrero, que te lo dicen, que tenemos que ser la muletilla de nuestros hijos cuando tenemos hijos con TDAH. ¿Y qué significa la muletilla, la muleta en la que se tengan que apoyar? Porque muchas veces los padres decimos, pero le tengo que hacer las cosas. ¿No me estás diciendo que le tengo que dejar, que no haga nada por el niño que él pueda ser capaz? Sí, le tienes que dejar, pero como has dicho tú, pues acompañas con imágenes, con órdenes concretas, concisas, no órdenes largas, haciendo recordatorios. Esas son las muletas, ¿no? Y sobre todo no cargando más sobre ellos con frases lapidarias de eres un desastre, si te centraras, no das más porque no quieres. Que además esto pasa incluso aunque no tengan TDAH, ¿no? La frase estrella es que dice su profesor que si se esforzara podría dar mucho más. Es que eso se dice de todos. O sea, de todo. Y lo vemos como algo malo. Es algo bueno. Todos si nos esforzáramos podríamos dar algo más. Sí, completamente. Y si estás, pues bueno, acompañado de un adulto que te está, que te alienta, que te acompaña, que cree en ti y que cree en tu potencial y que logra ver a esa persona a través de ti de manera respetuosa, que no se engancha nada más en lo que conductualmente pudieras estar haciendo. Dice, ¿cómo puedo acercarme a la hija adolescente de mi pareja que solamente contesta con monosílabos? Híjole, los monosílabos también. Los monosílabos son muy bonitos también. Pues lo primero, sabiendo que, y esto es muy habitual, igual. Y además lo hemos dicho antes, cuando tú estás haciendo algo y el adolescente se acerca, como no suele hablarnos, tendemos a dejarlo todo para prestarle atención. Y en cuanto lo hacemos, se va. ¿No? Porque se siente agobiado, intimidado. Entonces, a veces es casi mejor hacer como que no lo estás escuchando. Sí, cuéntame, cuéntame. Cosa que no recomendamos cuando los niños son pequeños, pero cuando son adolescentes, a lo mejor hay que estar como haciendo otra cosa. Entonces, ¿cómo puedes hacer para sacarle más? Estando, estando, además lo has dicho tú antes, estando ahí. A lo mejor si está viendo la tele o está con los cascos o con el móvil, estar al lado. ¿No? Y si te dice, ¿sabes qué? Tú dices, dime. Y te quedas callado. Y quizás eso va a durar horas. ¿No? Pero en algún momento va a llegar y va a decir, no sé si salir mañana con María. Y tú vas a decir, ajá. Y no vas a decir nada más. Entonces, ella va a decir, es que no me hable desde hace una semana. Pero claro, si tú coges y dices, no te habla. Uy, pues vaya amiga. Uy, eso no es una amiga. Eso pasa de ella. Así que, mientras que si coges y dices, ya. Ajá. A veces atosigamos sin darnos cuenta. Entonces, si solo dice monosílagos, acércate. Interésate por cosas que a ella le gusten. No, a lo mejor simplemente, pues imagínate que le gusta la moda. Pues cómprate una revista de moda. Tenla por allí cerca para que ella la vea, que de piea, que pueda. Intentar hablar de las cosas que a ellos les gustan también. Cosas que no sean... Porque hay veces que los monosílagos vienen porque hacemos preguntas muy directivas o preguntas de si no. No. Entonces, y a veces conseguimos más cuando hablamos o hablamos de nosotros. ¿Sabes que el otro día fui a no sé dónde y me pasó tal cosa? Entonces, el adolescente, además, muchas veces yo compruebo que estás hablando de otra cosa y en cuanto oyen algún suceso se quiere interesar, ¿no? Y dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué dijo? Y que no sé qué. Ese tipo de cosas. Entonces, pues hay cosas así de ese tema. Pero no hacer preguntas que te puedan contestar con sí o no. Evitarlo lo máximo posible. Claro. Fíjate, Diana, que yo también con las familias de los adolescentes hago un escudo familiar como para afianzar otra vez este esquema de pertenencia. En donde has de cuenta, en una cartulina o en un rotafolio, no sé cómo se digan en España, pero en estas hojas así como largas. Les doy varias revistas y entonces cada uno tiene un espacio y vemos y observamos primero cómo eran estos escudos que llevaban los caballeros, ¿no? En las guerras, los españoles, lo que representaban, por ejemplo, este león, la fuerza, el hierro, la armadura, como todo esto que les representaba y que hasta daban la vida por ello. Entonces, a ver, familiarmente, ¿qué les representa? Qué bonito. Me encanta, me encanta. Ay, gracias. Cada uno, este, como a través de imágenes, porque muchas veces, y bueno, creo que en la mayoría de las veces es más fácil representar y expresar a través de una imagen que con palabras. Entonces, hacemos un escudo y cada uno tiene, lo depende, lo dividimos de acuerdo a los integrantes. Sí, sí, qué bueno. Y cada quien tiene una parte y es tan enriquecedor ese espacio porque los papás, los hijos se dan cuenta de que a lo mejor a la mamá, pues, le sigue gustando una parte, pues, de moda, de belleza, que luego ahí medio está olvidada, pero que sigue ahí, ¿no? Y entonces... Bonito, me encanta, me encanta. Te lo voy a copiar. Diré que lleva tu sello de Arreola, porque me encanta, porque ya es que lo estoy así visualizando, lo que dices tú, ese escudo maravilloso de la familia, que representa a la familia. Yo con mis hijos les hablo mucho de hacer, de crear tradiciones familiares, me gusta mucho eso, porque esas son las raíces que les damos. Luego les vamos a dar alas para que se vayan. Nosotros en casa lo que hicimos fue un árbol con huellas. Entonces dibujamos un árbol y dejamos las huellas dactilares de cada uno, pusimos varias, porque, claro, de lejos, tú lo ves como un árbol, todas las hojas son iguales, pero cuando te acercas, sabes que cada huella es única y es singular, ¿no? ¡Ay, qué bonita! Cómo la singularidad de cada uno puede hacer un árbol completo, pero me ha encantado lo del escudo, ¿eh? Me gusta mucho como idea, porque además, yo que además a mis hijos les gusta pintar, digo, qué bonito va a ser si consigo tener ese recuerdo representado. ¡Uy, me encanta, me encanta, me encanta! ¡Ay, qué buen! Este también, este árbol tuyo también con lo dactilar, yo tengo dos hijos, uno de ocho años y una niña de siete. Será también algo, una actividad que ahí la voy a hacer y te la voy a mandar, Ana. Yo lo hice con tinta de esta de dedos de colores, con sellos. ¡Ay, padrísimo! Y quedó el árbol, pusimos varios, cada uno eligió un color, entonces yo, uno eligió el verde, otro, entonces las hojitas que hay verdes, que están hechas con la huella, son de uno, luego abajo puse como la leyenda para que no se me olvidara y tiene cada uno su color y el árbol y la verdad que queda muy bonito, o sea, me gusta mucho. Y aparte, me imagino que voltear a ver ese momento, lo que representó ese momento también, el armarlo, el hacerlo, los rituales familiares, esto que dijiste, qué precioso, es, les damos las raíces porque ellos también van a construir sus salas y se irán, y entonces van a añorar y extrañar y regresar a esta parte de los rituales familiares que es tan importante también para vincularnos. A mí me gusta mucho eso de, en mi casa hacíamos, en mi casa era costumbre, eso me gusta que se lo lleven, ¿no? Y que esté donde estén, siempre sea como ese hilo rojo, que sepan que siempre podrán volver a una casa, que al final la casa es hogar, es pertenencia, es seguridad, entonces que sepan eso, ¿no? Que vayan donde vayan, no hace falta que estemos juntos para sentir esa unión, y eso me parece bonito. Pero también es verdad, es lo que te digo, que cuanto más quieres una cosa, pero bueno, por ahora, están ahora negociando a ver si hacen el día del sí, y vamos a ver si al final lo consiguen, ¿no? Tienen que poner de tradición el día del sí, como la película, ¿la ves esto? Sí, sí, hombre, también mis hijos están así. Sí, pues aquí están los que es igual, 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 están ahí valorando cómo hacerlo, yo digo que sí, o sea, a mí me encanta, o sea, que además, la película me gustó, yo digo, yo creo que es posible hacerla, así que ya vamos a ver si lo hacemos. Diana, me da miedo que se corte, me da miedo que se corte y se pierda. Sí, sí, a mí también, Diana, pues déjame agradecerte todo este tu conocimiento, tu tiempo, el espacio. Nada, y el tuyo, que hacemos otro que yo quiero seguir aprendiendo de ti. Sí, y yo de ti, Diana, que hay tanto que nos tienes que compartir, sí, lo cierro para que me deje guardarlo. Diana, saludos, un abrazo, y gracias a todas las personas que se conectaron. Ahí, nos seguimos en contacto. Gracias, Diana. Gracias a ti, Diana. Gracias. 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 Gracias.